Vemos en la segunda parte de esta nota que se realizó una asamblea con respecto al conflicto docente y en esta parte de la nota vamos a observar los conflictos que tienen los docentes con la obra social IOMA. Como les decíamos, hablamos con la titular de la FEB, Mirta Giorgetti. Además de estar luchando por los alumnos, estamos luchando por nuestra obra social, que es una obra social que nos tiene cautivos. Nosotros no elegimos la obra social, sino que comenzamos a trabajar y esa es la obra social que nos corresponde. En estos momentos hay problemas con remedios oncológicos, las prestaciones no se dan, hay que pagarlas, mejor dicho. ¿No llegan los medicamentos? No llegan los medicamentos. Recién el lunes pasado, de a poquito y lentamente, fueron llegando algunos remedios. Algunos es porque IOMA nos paga, otros es porque no están en las droguerías del país y la importación está cerrada. Y además las prestaciones, tenemos que pagar un plus aparte, nos cobran todos los que trabajan en salud, porque el IOMA al no pagar no cubre las prestaciones. Así que este es un reclamo generalizado. No estamos pidiendo solamente aumento de sueldo, estamos luchando por la calidad educativa. ¡Gracias!